¡Suscríbete al canal! Y que suene Sonia y Selenia. Del selenio que contienen estos alimentos y su importancia y el rol que juega para la tiroides. Entendremos un poquito más esa glándula tan importante de nuestro cuerpo y para nuestra salud. Y sobre todo para las personas que tengáis hipotiroidismo, que sois muchas y sobre todo mujeres, no os perdáis el programa de hoy. En la tabla periódica, no sé qué, selenio o teluro. ¿Cómo? ¿De dónde venía? Selenio o teluro. Pero así la tabla... ¿Teluro? ¿A lo del selenio? Sí. ¿Te juegas algo? No. No, no. Yo tengo esos dones que tengo sonidos celestiales y que me aparecen. ¿Alguna vez has pensado lo complicado que ha sido crear la tabla periódica de los elementos? Lo que es complicado es estudiarla. ¿Y pa' qué? Hombre, pa' ti no. ¿Y pa' qué? Pa' ti no, pero pa' mí, por ejemplo, muchísimo. De toda mi castola de cuando yo estuve, de dos mil niños, ¿a cuántos les ha servido la vida? A todos los sanitarios. ¿A todos? ¿Por qué? Pues porque necesitas saber la tabla periódica de los elementos, pues por ejemplo, para aprender química orgánica, química inorgánica, luego para entender bioquímica... O sea, para tu rama no, pero para el resto sí. ¿Y cuál es mi rama? ¿La de la vida? Sí. ¿Eh? ¿La de la vida loca? Cuidado con los cuchillos. La de vive la vida loca. Que te acercas muy rápido con cuchillos. ¿Eh? ¿De quién era vive la vida loca? Pues no lo sé. De Ricky Martin. Claro. ¿Vive la vida loca de Ricky Martin? Coca-Cola, ¿sí? ¿Qué va? Claro. Es que hoy no tenía vasos y se ha puesto Coca-Cola en un cuenco. O sea, se ha bebido Coca-Cola aquí. No. Y me ha dicho, el cura de tu parroquia vivía aquí y él se lo ha bebido aquí. Hoy ha habido un atentado contra mí. Esto, esto, el comisionado de Verango te lo va a censurar. Hoy ha habido un atentado contra mí. Sí. Cuando ya había hecho comer la frutita y todo, ¿eh? Ha hecho pata, tortilla y chorizo. Has puesto la moda a beber en cuenco. Está Adrián bebiéndoselo en cuenco. La experiencia es diferente, ¿no? Parece que tiene más gas, ¿verdad? Es verdad. Mirad, estáis fatal. Tenemos aquí el bar Reynolds, que le llamamos, que el pata nos hace cositas para picar. Y ya cuando ya estábamos, que ya nos habíamos cuidado el plátano, la fruta y tal, tortilla y chorizo, tío. Por ejemplo, Ander, tú, de la Icastola, de lo que has aprendido, ¿qué es lo que más has usado? Y no vale decir nada. Lo que más has usado de la Icastola. Yo te digo, una de las cosas que aprendes... Yo, las relaciones humanas, la janguela, la janguela, ¿eh? A ver, ¿y qué te aprendiste en la janguela? Ser un hombre de sociedad, con los amigos. A mí me ha dado pena siempre la peña que se iba a comer a casa. ¿Yo? Sí. Yo volví al recreo. Pues mía, no mía. A jugar al capao. ¿Y para qué ibas a casa? Porque vivía al lado. Pues para estar con mis padres y no sé, un poco, ¿no? ¿Y cuántos días estaban? ¿Todos? ¿Sí? No sé, la janguela era un momento del copón. A mí me da... Yo quería estar en la janguela, pero mi familia pues comíamos al lado y tenían horario de tienda y pues podía ir al mediodía a comer a casa con mis padres y con mi hermano. No. Pero tú en la janguela te estoy imaginando un poco rollo Vito Corleone, en plan de que entrabas y la gente te daba besos en la mano y así, señor Ander y tal, ¿cómo está por aquí su mesa, su bandeja? ¿Pero por qué? Porque sí, te imagino así en la janguela. Era el niño tostada, tío. Ni, 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 ni. Yo llegaba y me daban las tostadas ahí. No, no, no. La Pili, la Miqueli. No, no, no. ¿Sí? No. A Ander Vito Corleone iba con tostada, pero se acababa comiendo el bocata del otro, como ofrenda de paz. Ya te lo voy a... En plan de, déjenme, no, esto es la mordida para el negocio, para conseguir el balón y tal. Y entonces le te daban y tú ahí gestionabas. ¿Qué va? Sabéis que sí. Que era un día súper normal en el cole. Que sí. ¿Cuándo empezaste a ser popular? ¿Qué? ¿Tú crees que era... ¿Tú has sido popular? No. ¿En el colegio? No, yo no soy un mítico de Donosti, tampoco de esos. ¿Qué? Que no soy. ¿Quiénes son míticos de Donosti de tu generación? Pues hay varios, no voy a decir nombres. ¿Tú no estás entre los míticos de Donosti? No. Yo era un discreto. ¡Cállate! A mí me han llegado a decir, pero tú salías. Y le decía, yo salía. ¿Tú salías de qué? Tú sí que no salías, Soso. O sea, yo no entraba. ¿Me dices en serio? ¿No te han dado recuerdos para mí hace poco en un bar por ahí? Sí, claro. Claro, porque yo estaba... Porque estaban en tu pomada. Eso. Sí, 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 sí. El búho de Gorlitz y él aquí. Aquí, ¿qué quieres saber? No, pues que eso, a ver cómo eras tú. Yo te digo como yo creo que tú eras, pero claro, yo ahí no vivía. Los sábados salían los pringos. Vosotros. A ver, a mí déjame tranquila. A mí déjame tranquila que nos llevamos 12 años o 15 años, por lo menos. Los que disfrutábamos de la noche buena eran los de entre semana. ¿Cuál era la noche buena pasada de ir en Donosti? La que no estaba nada petado. ¿Dónde? ¿En cuál? ¿Qué día? ¿Jueves, viernes, sábado, domingo? ¿Qué más dada del día? Sí, da. Lo bueno era no salir de cine. Ah, no, ahora Donosti de repente, ¿qué es? No, lo bueno era... No, pero sí. Es que el problema vuestro es que necesitáis ir a muchos bares. ¿Por qué te metes en el saco? No, tenéis que ir a muchos bares, pues yo no. Ander, yo, nosotras íbamos a un bar y estábamos ahí, pasase lo que pasase. Y aparte, te estás pegando un moco, te estás conmigo, a ir montando, dices, ¿tú crees que éramos de las de un chupito para cuatro? No sé. Pues claro que no. O sea, que vas de guay, porque siempre has sido un guay. Aunque vaya de que no, si es que todos lo sabemos, hombre. Yo he sido deportista. Pues mira, para los deportistas una cosa muy, muy, muy importante es tener a rayas su tiroides. Y es sobre lo que nos pregunta Beo de Portu. Hola, Gabriela. Mira, me gustaría hacerte una consulta. Mira, tengo hipotiroidismo y me han recomendado tomar selenio. ¿Podrías decirme qué alimentos tiene selenio? Es que ricasco. Soy Beo de Portu. Un saludo. Bueno, Beo, el selenio, el alimento con más selenio que podemos encontrar son las nueces de Brasil. De hecho, son tan ricas en selenio que solo con dos nueces de Brasil ya cubren las necesidades dietéticas, la ingesta de día recomendada de selenio. Pero las nueces de Brasil no son las únicas. En general, en nuestro ámbito, que no solemos comer mucho nuez de Brasil, tienes que pensar siempre en el mar. ¿Las nueces de Brasil son las del otro día? No, son unas que son muy grandes. Aquí no las hemos visto, yo creo. No, aquí no. En este entorno no solemos consumir. Pero para la tiroides, siempre en alimentación, un truco sencillo siempre es pensar en cosas del mar. Todo lo que sea marisco, bivalvos, pescados, algas. También los lácteos son buena fuente de yodo, que también vienen muy bien. Y el selenio también se incluye en estos alimentos. El yodo, el selenio y el zinc son tres nutrientes, tres minerales, que son súper importantes para el buen mantenimiento de la tiroides. Para que nos entendamos bien, fíjate, que hablamos mucho de la tiroides, pero quiero que os hagáis una idea de cómo funciona. La tiroides es una glándula que la tenemos aquí, en el cuello. Sí, sí, a mí me la han mirado muchas veces. Que se representa muchas veces como, bueno, se dice que tiene forma de mariposa. Pero vamos a pensar una cosa. Vamos a pensar que esto es como una empresa, ¿vale? Está la superjefa, que es el hipotálamo, que está en el cerebro. Tiene una por debajo. Esa es la gerenta. La gerente, que es la hipófesis, ¿vale? Que son como unos guisantitos que están en una zona del cerebro, ¿vale? Y esta es... Si esta es la directora, la gerente, esta es una directora de sección, por ejemplo. Sí. Vale. Y esta, la tiroides, está en el cuello. Y lo que hace es, depende del estímulo que le mande el cerebro con el hipotálamo y la hipófisis, pues funciona más o funciona menos. Sí. Entonces, ¿cómo funciona la tiroides? Produciendo hormonas tiroideas. Pero para producir hormonas tiroideas, lo que necesita, una cosa importante y un nutriente importante que necesita, es el yodo. Y a través de estos mensajeros, que son la T3 y la T4, por simplificarlo un poco, pues, tiene que ver, determina el uso de la energía. Claro, por eso me miran a mí. Afecta al sistema nervioso. Porque estoy cansado, nervioso. A la temperatura corporal. Estoy con pitopausia. Y al control de peso. Y gordo. Todo eso, por eso me miran las tiroides. Vale. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que ocurre es que podemos tener problemas con la tiroides porque no consumamos suficiente yodo. Porque la comunicación hipófisis-tiroides no se produce bien. No se llevan bien. No, que no haga caso a la jefa o a la jefa de la jefa. Por eso muchas veces, por ejemplo, estados que afectan al cerebro, estados de nerviosismo, estrés, otras cosas, pueden afectar a la tiroides. Entonces es súper importante y es como una especie de comunicación que si no se da, se mandan los mensajeros y que si no se comunican bien puede llevar a la mala función. Una cosa curiosa de la tiroides es que cuando, por ejemplo, no hay suficiente ingesta de yodo, la tiroides lo que hace es como engordar y forma el bocio. Que alguna vez has visto que sale como aquí como un abultamiento. Y ese bocio existe para intentar captar más yodo. Una de las mejores cosas que se han hecho... Escucha, pero cuando tienes la analítica de las tiroides mal, tiene la solución entonces. Lo que se suele hacer es hacer una pauta de hormona tiroidea exógena en medicación de levotioxina. Exógena es que se viene de fuera. Que te lo tienes que tomar. Eh, eso antes no sabía. Bueno, pues aquí estás, aquí estás, aquí estás. Cada día mejor. Es troncio varios radio. Bueno, entonces, lo que te iba a contar, curiosidades del tema, es que ese bocio, hay ciertas zonas, se descubrió hace 100 años, por ejemplo, os voy a decir, no me acuerdo exactamente la fecha, pero hace mucho tiempo, se descubrió que había zonas en España con bocio, con el abultamiento ese, endémico. ¿Qué quiere decir cuando decimos la palabra endémico? Pues que es prevalente, o sea, que hay mucho en una zona. Es característico de una zona. Entonces, por ejemplo, en la alpujarra, en Granada, como los suelos no tenían mucho yodo y como tampoco consumían mucho pescado, porque estaban en una zona geográfica que no tenían costumbre, pues no consumían mucho yodo y, por lo tanto, todos los habitantes de la zona de la alpujarra, o casi todos, tenían bocio. Vale. Qué mal rollo aparcar allí. Espera, espera. Pero no es no solo eso, sino que cuando tú estás embarazada y no haces un consumo de yodo suficiente, como ocurría en la alpujarra, tienes muchas probabilidades de tener un hijo cretino, que tenga cretinismo. La palabra cretino que se utiliza cuando le dices a alguien que es tonto, que no se entera, que no sé tal, es porque cuando hay un déficit de yodo mientras estamos embarazadas en el bebé, aumenta las probabilidades de eso de que, por ejemplo, de que empeore el desarrollo cerebral y muchas veces se relaciona con un bajo cociente intelectual. Entonces, ese insulto, esa cosa que nos decimos, tiene un origen histórico que es muy curioso. Y una de las cosas que ha ayudado a erradicar los bocios endémicos y estos problemas es yodar la sal. La sal yodada, que se hizo para toda la sal, ha mejorado eso muchísimo y ya no hay que preocuparse de estas problemáticas. Entonces, a mí me da mucha rabia cuando tienes una sal yodada súper buena y la gente se va a buscar la sal rosa del Himalaya, de no sé qué, de tira, 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 tira. Bueno, entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, estamos pochando una base de una bechamel, vamos a verlo así, ¿vale? Una bechamel entre un changurro a la de nosciarra. Entonces, lo que tenemos ahí es puerro, es... Mantequilla. Mantequilla, mitad mantequilla, mitad aceite, ¿vale? Ya huele. Y cebolla, ¿vale? Lo estamos marcando, que es lo que vamos a hacer. El rayo de tomate, le añadiremos, haremos un sofrito bueno y añadiremos el centollo. Haremos una especie de rousse y mojaremos. Vale, que hay que guardar todas estas colores, ¿eh? A ver, vamos a ver sitio. A mí me gusta eso, lo que más. A mí me gustan más las cabezas, ¿eh? Pues mira, ¿ves qué bien? Así podríamos ir a una marisquería juntos. Podemos ir a subir el yodo juntos. Exactamente. Muy bien, ¿vale? Esto, vale, ¿eh? Esta crema es oro, ¿vale? Luego echaremos todos los despojos aquí y luego los repasaremos mano a mano, así. Para las cascaritas. Eso es, ¿vale? Ahí va saliendo. Pues mira, hablando de irnos a un restaurante, vamos a ir a uno, que hemos estado los dos, que nos gustó mucho y os queremos invitar a que lo conozcáis. Es el restaurante Takuma, en Donosti, que, bueno, hacen ramen, tienen sushi, tienen fideos, bueno, tienen un montón de platos, dumplings, cosas súper ricas, es muy agradable. Y hoy nos van a cocinar un rol de dragón con anguila y sashimi de salmón y atún. Atentos. Ahí. Hola a todos, me llamo Iván, estamos en San Sebastián. Os presento Takuma. ¿Queréis conocernos? Pasad conmigo. Takuma es un restaurante de comida asiática que ofrecemos ramen, pokeballs, sushi, preparado de momento y para tecaboy también. Yo pedí el ramen y estaba impresionante. Yo fui con la cuadri y luego ya te digo que pida casa. Y ha hecho que a mis hijos les empiece a gustar el asiático. Bueno, yo tengo 27 años, he estado aquí en San Sebastián desde los 10, y me he dedicado siempre en la comida asiática y he estado también en Japón a veces de aprendiz y para saber más sabiduría sobre la comida asiática. Ahora os voy a preparar una de nuestras especialidades. Seguidme. Hoy vamos a enseñaros cómo vamos a hacer el rol de dragón, que es de anguila, y cortes de salmón y atún, que son cortes pescados crudos, que se llaman sashimi. Y vamos a empezar haciendo nuestro rol dragón. Lo primero que vamos a hacer es cubrir nuestra lámina alga con arroz vaporizado. Le damos la vuelta a la lámina. Ahora colocamos el aguacate. Y esto lo que veis aquí es harina en tempura, que vamos a poner para darle un toque crujiente. Y por último, antes de enrollar, colocamos dos colas de langostino a cada lado. No había visto eso nunca. O sea, harina frita. O sea, las gotas de la tempura fritas. ¡Qué guay! Como veis, los langostinos también están en tempura crujientes. Enrollamos con un esterilla de sushi y mirad cómo se ha quedado. Y ahora colocamos las láminas de anguila sobre el rol. Y ahora los sopleteamos para que esté caliente. Patimos el rol y sacamos ocho piezas. Termino el rol con la salsa de anguila, láminas de nabo y germinadas. El rol de dragón ya está hecho. Vamos con el sashimi. Voy a cortar cuatro trozos de salmón noruego y otros cuatro de ratón rojo salvaje. Para emplatar, vamos a poner primero nabo fresco. Y por encima, con nuestro trozo de pescado crudos. ¡Qué pasada, ¿no? Sí, mira qué color tiene. Bueno, amigos de abocados, aquí os tengo el plato combinado de anguila y sashimi. Cuando queréis podéis pasar por aquí, en el Takuma, que está en esa sesión. ¡Aguu! ¡Hasta pronto! Está muy bien. ¡Qué chaval más majo, además! Mira, Gaby, ¿ves cómo estoy vaciando aquí las cavidades, vale? Y cuando veo ya que no puede entrar, ¿vale? Esto lo he cortado así, pues ahora lo que voy a hacer es cortarlo a la contra. Así. Abrir más cavidades. ¿Qué le damos? Perfecto. Lo hemos abierto. Y aquí salen más cavidades. Ahí, toda la carne que hay, ¿vale? Tiene su curro, tiene su curro. No hay que decir que tiene su curro. Pero tienes una compañía para amenizarte el trabajo. Eso es. Qué suerte la tuya, ¿eh? Vamos dándole y vamos sacándole. No me dice nada. Este día es como un matrimonio de 40 años. No, no, no. Está concentrado. Sí, hay un montón de... Sí, que es una broma. Esto es mindfulness. Esto es mindfulness. Pues sí que es mindfulness. Joder. Es el sistema atencional. Eso es. Sí. Sí, es un cebollino. Un cebollino ahí. Pues mira, vamos a aprender un poquito más sobre la historia del delantal. Algo que has utilizado durante muchísimos años, pero ¿cuánto sabes del delantal? No sé. No sabes nada, nada, nada. Nada. Seguro que sabes más de lo que piensas. Por ejemplo, la palabra... A ver, delantal, ¿es porque está delante? Ah, no sé. La palabra delantal, ¿de dónde viene? ¿Del catalán o del francés? Del delant... Del delantú. O... ¿Cómo sería en catalán? ¿Cómo sería en catalantal? Yo no sé hablar catalán. ¿Delantare? Susplau. Susplau. Yo creo que de las cosas que mejor hace son los acentos. Sí, todos me salen iguales. Venga, pues del delantal. Del delantal. Pues sí, deriva de la palabra en catalán davantal, que significa que va delante. En francés se dice napegón. Napegón, no. No, pero es aprón, ¿no? ¿Eh? Aprón no se dice en inglés. ¿Delantal? No sé. Sí, yo creo que sí. Aprón o algo así. Aprón. Yo creo que vendrá el francés o así. Ellas... ¿Me pego unas triples? Empezaron a usarlos ¿quiénes? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¿Por qué? Por... Pues no, los hombres. Vale. Hay constancia de que ya en el siglo XIII los hombres, artesanos y cocineros, usaban delantales. Aunque no fue hasta el siglo después que lo empezaron a vestir las mujeres. Los herreros en Robin Hood llevaban de cuero. Ahí está. Aprón. Ah, vale. Pues mira, estaba yo en luz, fíjate. Esos primeros delantales estaban hechos con piel de vaca o piel de cordero. Piel de vaca. Piel de vaca, ¿no? Piel de cordero, mucho cordero. Tienes tú que... Ay, pues no, con piel de cordero. Tío, bebés no. Los trabajadores usaban delantales de piel de cordero y más tarde, durante la revolución industrial, los delantales se adoptaron como vestuario en las fábricas. Gaby, escucha, yo tú me cuentas y yo también. Tenemos que diferenciar en las cabezas del marisco, que suele haber branquias también, ¿vale? Hay que quitarlas. Tenemos que coger la carne blandita y el caldo, pero lo que es duro o peludo son las branquias. Seguimos. Delantal, cuéntame. El delantal se convirtió en elemento estético de moda en el siglo XIX o en el siglo XX. En el siglo XIX o en el siglo XX. ¿En el XIX? Pues no. En el siglo XX, claro. En el siglo XX, en el siglo XIX era común que las mujeres trabajaran en el hogar y lo llevaran para conservar la ropa limpia que traían debajo. Vamos, como ahora. Sin embargo, en la década de 1940, una mujer no se veía arreglada sin uno o varios delantales y tenían diferentes modelos según las tareas que desempeñaban. ¿Ah? Bueno, o sea que tenían diferentes delantales. Las delantales guays. En los años 60, las mujeres se quitaron el delantal por considerarlo un objeto de sumisión y los hombres empezaron a ponérselos para las barbacoas o el taller. Taller. Pues para las barbacoas. Tú lo que piensas es lo otro, ¿vale? Ya lo he visto. Las barbacoas. A finales del siglo XX cayó en desuso hasta que en el siglo XXI se empezó a recuperar dentro y fuera de la cocina como una pieza renovada. Con la vuelta a la artesanía, hoy en día los delantales son una seña de identidad de cada oficio. Pues ahí estás. Bueno, Gaby, explicaros otra cosa. Ya más o menos lo que es la cabeza sabemos vaciarla, ¿no? Las cavidades, los diferentes cortes, primero por la mitad y luego en cuartos, e ir sacando el jugo y las branqueas. Lo que tenemos que hacer es también, mira, ahora, a ver, con ayuda de unas buenas tijeras, ¿vale? Esto lo dejamos así. No, espera. Da la vuelta del cuchillo. Oh, qué bueno es eso. ¿Vale? Uf, uf. Y en las partes de las pinzas más pequeñas, para aprovechar lo que os decía de las tijeras, ¿vale? Cortamos una punta, cortamos la otra punta y solo es empujar, ¿vale? Y sale. Venga, sacamos toda la carne y volvemos. Pero hay que repasarla también, ¿eh? Venga. Venga, verdurita pochada. Hemos repasado también el centollo. ¿Vale? Yo lo que haría, fíjate, es hacer un buen sofrito y cuanto más tarde echemos el centollo mejor porque menos se nos va a secar. Uh-huh. Entonces, vamos a ir reduciendo lo que es el tomate. Subimos el fuego. Y lo vamos a ir, incluso podríamos añadir la harina, hacer la bechamel en blanco, es decir, y a última hora añadir el changurro y nos va a quedar, o sea, el centollo y nos va a quedar mucho más jugoso. ¿Qué lío hay con lo del changurro? Explícanos. El changurro es la preparación, la preparación que llevaría todo lo que vemos aquí más el coñac, ¿no? Que en este caso, si tenemos la carne del centollo... O sea, el changurro no es el animal. No, es buey de mar y centolla y la preparación con coñac gratinado... Eso es changurro. Con el tomate, eso es el changurro. Lo que pasa es que yo, por lo menos en mi casa, muchas veces se le llama changurro al centollo. Y tú vas a la pescaería, no, se le llama al buey de mar. Porque tú vas a la pescaería y le dices, ponme dos changurros. Y te entiende. Entonces... Acaba cogiendo el nombre de la preparación. Eso es, eso es. Entonces aquí lo vamos a reducir un poquito. Ya huele, ¿eh? Eso es. Ahí. Y podemos coger y añadir la harina. Y ir a una bechamel normal. Así. Y agarrándolo... ¿En tu casa soléis hacer mucho changurro al lado no osciera? No, cuezo. O sea, compro cocido. Soy más de cocido. Pero sí somos de co... De coger changurro cocido. A veces los domingos homenaje un poquito, ¿no? Es que es. Sí. Los domingos sin prisa, ¿no? Porque con un día de prisa, pues no hace esto. De celebrar un poco la vida, ¿no? Eso es. Invertís en eso. Eso es. Vamos allá. No me has pillado. Es que el otro día te enfadaste cuando te hablé que no es gasto, que es inversión. Tengo que invertir en changurros. A mí me parece que hay que invertir en la buena vida. Eso sí. Pero el otro día te enfadaste conmigo porque te dije eso. Es un poco veleta, tú. Ahora te ha convencido. Sí. Porque luego pues estás más contento. Venga, ahí vamos con la bechamel, ¿vale? Qué bien, Jolín. Ya huele. Que alimenta. Mira, antes hemos estado en el Takuma, que nos han hecho un rol de dragón con... Con anguila y sashimi y no sé qué. Te voy a enseñar un rulo un poquito diferente, a ver qué te parece. A ti como cocinero, ¿eh? Vale. Opinión sincera. Vale, cogemos. A ver qué vamos a armarnos. Ahí. Tienes al plato en silencio, pero no se pasa. Y a la gente en los sofás. Todo el mundo expectante. A la gente en los sofás. Vamos a gratinar esto, ¿eh? Parmesano. Parmesano y de azaba, lo que tengáis. Vale. Bueno, se va al horno, que ya está precalentado. ¿Cuánto tiempo? Que se quede crunchy, crunchy. Así lo que vamos a meter... Lo vigiláis. ¿Eh? Como si fuera una lasaña. Una lasaña. Madre mía. Dejamos que se gratine y ahora venimos. Venga. Presentación. Un bol, un poquito de sal. Nervios, ¿cómo estáis de nerviosos? Que luego la podemos utilizar. Porque este tipo de cosas... La gente se quema el paladar. Ahí va, 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 va. ¿Eh? Como cuando sacan las croquetas. Pues esto es igual. Ahí va, ahí va. Lo flipas. Ahí va. Vale, chaval. No te quemes, ¿eh? No te quemes. Pues estas cosas suelen ser... ¿Quieres otro trapo? ¿Para tener un trapo en cada lado? Venga, rápido. Una, dos y... ¡Buah! Buah, chaval. Te pasas, ¿eh? Te pasas de buen cocinero. Madre mía, qué plato. Mira, la primera vez que va a decir esto, ¿eh? Esto es como para dos. Vale. O sea, esto es para dos. Vale. Venga. Y hay que esperar un poco porque os vais a quemar el paladar. Melón con sardina. Exacto, no con jamón, con sardina. El saladito hoy viene del mar. Que es el programa temático marino de Sonia y Selenio. Venga. Bueno, veranito. Fruta, melón y sandía. ¿Tú querés más, de melón o de sandía? De melón. Yo también. Es que la sandía y las pepitas lo matan. Eh, pero tío, ¿no te pasa que te da envidia a la gente que le gusta la sandía? A mí muchísima envidia. Porque me gusta todo lo que sabes... Para cuando te toca un trozo bueno de sandía... Jolín, pero la gente que le gusta la sandía, come sandía con un gusto. ¿Qué va? Que siempre. Sí, ya, como un vaquero. ¿Vas a hacer algo? No, porque nos vamos. Ah, vale. Tranquilo. Es que tiene... Este es Billy Manorápida. Luego está Ander González. Billy no sé estar quieto, se llama. Bueno, pues Billy no te preocupes porque nos vamos a ir a un sitio que más te va a gustar. Nos vamos a ir a Mercabilbao. Venga. Hemos estado otras veces, pero esta vez nos vamos a la sección... Sí, vimos el besugo rey y todo eso. Bien, dejamos ahí la pescadería y ahora nos vamos a la sección de frutería. Vale. Nos vamos a ir a la frutería udondo, que nos van a contar un montón de cosas, no solo de la fruta de verano, que es el melón, y el aloe vera, que ahora está como súper de moda, sino que también, aprovechando la excusa de hablarnos del melón, vamos a aprender un poquito más de cómo funciona Mercabilbao, que yo creo que te va a gustar mucho. Vale, perfecto. Acompañadnos. ¿Qué bueno, Ander? ¿Qué bueno, Gabi? Ongu y Torri a Mercabilbao otra vez. Aquí no paramos nunca, aquí estamos en primavera y nos viene el veranito. ¿Qué? Tomates. La ciudad que nunca para es eso también. Antes de enseñaros dos productos muy de temporada, veréis con nosotros que os vamos a enseñar cómo trabajamos aquí. Torri. Bueno, pues esta es mi oficina. Aquí tenemos papel, boli, móvil, importantísimo, y café con leche para llevar la mañana como es debido. La mayoría de nuestros clientes son fruteros de la zona del Gran Bilbao, aunque luego también tenemos clientes de otros mercados, pues mercados de Santander o mercados de Donosti, de Gasteiz, de Iruña, ¿eh? Las rabanitos. Tiene todo un color y un... ¿no? Sí, sí, sí. Qué calidad. Y luego también suelen venir, también hay restaurantes que vienen a comprar verdura, que aprovechan de venir al pescado, a comprar pescado y luego vienen a echar la verdura. ¿Qué tal hace falta, chiquitín? Bien. No, me falta la lima. ¿Lima? ¿A 14 euritos? Bonito a la marcha, rabanito fresco tienes igual, cebolleta no tengo, cebolleta china. Vale, me puedo llevar un par de paquetes y mañana se lo tengo. Nada, adjudicados. ¿Eh, eh? ¿Uno en sofá? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo no? ¿Y te llamar yo? ¿Qué crees? Tienes 17,50 esta y es a 20 eurito la caja. Ese es a 8 euros el kilo si quieres llevarla. Pesamos porque le falta alguna pieza. ¡Oh! ¡Guau! ¡Impresionante! Esos pimientos en estos momentos tienen un agua que cuando los asas sale y echas aceite y hace un pil pil al momento. Hay gente de China, de Pakistán, India, Bangladesh y luego de todo, América también. Tienes peruanos, bolivianos, colombianos. Eso te iba a decir que hay mucha diversidad de orígenes, de fruteros. Las fruterías que la gente de aquí se va jubilando, pues no tiene relevo generacional. Entonces, pues hay gente que viene con ganas de currar, coge la frutería y pues se dedica a esto. A ver, vamos a por qué tengo que ir a por una caja de melones. Dime, perejil tienes punta pala dentro de la cámara. Punta pala ahí. Tienes el campo de fútbol lleno. Estás en mercadilón, mira. Ay, mira, mira. Esto no os lo esperabais, ¿eh? Aloe vera. Ahí tienes. Mira qué chuletas de aloe vera. Gorditas, gorditas. Otra cosa más que están viniendo ya las fruterías. Para consumir en fresco. Es espectacular el producto este, ¿eh? Mira, lo que se consume es eso transparente que está aquí. Esto es como una gelatinita, como un moquillo. Toda la vida lo hemos utilizado en la cocina para cuando se quema uno. Y hoy en día, pues, en fresco también lo consumen. Le quitan el verdecillo ese que amarga y se lo utilizan luego hecha en la gelatina a tipo batidos o, no sé, debe tener unas propiedades terribles. La sociedad va cambiando, viene gente nueva que consume otro tipo de cosas, pues, nos amoldamos a ese mercado también. Obviamente no vamos a estar siempre vendiendo cuerros y trebolletas. El pan no estoy, ¿eh? Yo creía que era para... Sí, 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 tópico tiene. Bueno, va. Y del aloe, pues, a esto que tenemos en la mano. ¿Quién no conoce? El melón. ¿Cómo sabemos que un melón es bueno? Pues un melón tiene que, lo primero, más importante es que pese. Luego, que tenga colorcito un poquito amarillento, que no sea un verde chillón y que tenga densidad cuando lo tocas. La gente que sabe de fruta no, ni aprieta, ni toca. Todo eso son cantares de gente que no sabe, ¿eh? Y cuanto menos manipulamos la fruta, mejor se va a conservar y mejor va a salir. Bueno, hay un dicho que dice que el melón en el desayuno es oro, en la comida es plata y para cenar mata, ¿vale? Yo todavía estoy solo con un café con leche, no he desayunado. Vosotros ya me imagino que estaréis a puntito de cenar, así que... ¡Ondo seguid a... ¡Viva el oro! Yo siempre he dicho que me gustaría pasar una temporada en un mercado, en una pescadería... A ti te pega mucho. ...con la carnicería. A ti te pega mucho. Que en ese mundo estoy un poco verde. ¿En el de la carnicería? En el cárnico, sí. Pues tú cortas muy bien. Sí, pero cuando veo los vídeos ahí que cuelgan la vaca, ¿sabes? Pues que en canal. Sí, digo yo, eso yo no sabría qué hacer, por dónde empezar. Hombre, tienes que saber mucho. Bueno, que tampoco voy a colgar una vaca en el garaje nunca, ¿sabes? Bueno, que me voy a lo mío. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar un hervor a la menta para fijar el color y no se me ponga negra en una vinagreta que le voy a hacer a este melón, ¿vale? Vale, voy a coger el melón y lo que voy a hacer es... La combinación, o sea, la idea la entiendo porque es el melón que es dulcecito con salado. Eso es. Pero con sardina, ¿eh? Curioso. Así, ¿no? Vamos a ver, a ver, así. Si algo está en la calle y en las conversaciones de la gente es esto de la inteligencia artificial, que desde noviembre del año pasado, o sea, ha sido el tsunami del cambio tecnológico. Has oído hablar, ¿no? De la inteligencia artificial, el chat GPT y todo este rollo. Pues Iñaki nos lee una noticia que tiene en la redacción sobre esto. Mira, va dedicada a mí. ¡Uy, uy, uy! Uy, Gaby, amiga y compañera, te ha salido una nueva competidora. Se llama la inteligencia artificial. Atentos, pareja. Es un experimento, es el GPT-4, es decir, han pedido a una inteligencia artificial, a un robot, que diseñe dos menús y se lo han dado a dos nutricionistas. Y resulta que estos han dado el visto bueno. ¿Es la inteligencia artificial nuestro futuro? ¿Para cuándo un R2P2 de redactores? Venga, hasta ahora. Pues se pueden escribir libros ya, ¿eh? Tú le pones que te escriba y solo simplemente supervisas. Yo te digo, te digo mi opinión. Creo que cualquier cosa que nos haga pensar menos, o sea, hay que diferenciar entre hacerte la vida más cómoda y hacerte más tonto. Porque al final, si tú todo lo delegas a lo que te sale en la maquinita, tú dejas de pensar. Manda la maquinita. Hombre, ¿y quién manda en la maquinita? ¿Has pensado eso? ¿Quién es la mano que mece la cuna en todo esto? Pues alguien que quiere que pienses de determinada manera o que no pienses. Es un presidente del gobierno oculto. Pero yo siempre pienso... Son las órdenes del gobierno. Pero el gobierno no es el que manda. Hay un gobierno oculto que es el que manda. Eso es de toda la vida. Y encima de eso, pues los extraterrestres. Es que eso lo sabe todo el mundo. Los amigos de Michael. Bueno, que lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el caso de la nutrición, esto que nos dice Ñequillo, lo había leído. A mí, yo no tengo ningún problema. De hecho, prefiero, porque yo no soy una nutricionista, o sea, yo no soy una fábrica de menús. O sea, yo soy una nutricionista que te acompaña y que te asesora y que te escucha, te entiende y te da las herramientas. Y eso no te lo puede dar una inteligencia artificial. Ya, es como el camarero robot que anda por ahí. ¿No sabes por qué? Porque, mira, una cosa que se le da mucha importancia es, te he dicho alguna vez, que la calidad de vida muchas veces tiene una relación directa con el tiempo que somos capaces de socializar. O sea, de hablar, de estar y de hablar con otros humanos. Lo que dice Gary, 10 veranos juntos. Qué nombre, Ander. Sí, sí. Que cada vez tenemos menos vida social. Y si al final ya estamos incluso teniendo amigos que son robots, pues no te quiero ni contar. Eso nos satisface igual, no vamos a estar igual de felices. Vamos a estar ahí amormados. Cuando veías esas películas que se duermen en cápsulas y tal, ¿eh? Y que, bienvenida a no sé dónde. Y te decían, buenas noches. Y te ponían una imagen de la luna. Y buenos días, venido a Hawái. Esas pelis de... Pero yo creo que no van a ir por ahí los tiros, ¿eh? Yo creo que los tiros... Yo prefiero no vivir esa época, tío. Pues la vas a vivir. Pues me miraré para otro lado. El otro día leí una noticia que de los creadores del iPhone... Sí. Van a sacar un móvil que va en contra de la tendencia ahora de estar súper alienados por el móvil. De la adicción al móvil. Que se llama Big Human o algo así. No sé si será verdad o sea fake news, pero... Y que iban a crear dispositivos móviles que tuvieran la tecnología desarrollada de tal manera que no creasen esa adicción y ese aislamiento. Y me pareció súper interesante. O sea, que lo rebelde y lo tal va a ser ser humano, no ser cíborg. Bueno, claro. La resistencia. Habrá la resistencia. O sea... Bueno... Terminator, todo eso. Mira, estoy viendo una serie... ¿Es la liche? Que las pelis ochenteras tenían razón de estos temas. Bueno, las pelis ochenteras se iban a 2012, que han pasado 10 años. O sea, que imagínate. Que estoy viendo una serie que se llama El Silo, que es una sociedad que lleva 120 años en un silo debajo de la tierra y solo tienen una cámara al exterior que ven lo que hay fuera. Siempre ves series muy agobiantes tú, ¿eh? Pues está muy guay, ¿eh? No, pero tú... Pues está muy guay, porque viven ahí, saben que ha habido una revolución y que no saben por qué están en el silo y no saben lo que ha pasado. Y entonces, pues eso, es una serie un poco filosófica, porque hay gente que no quiere vivir ahí, que quiere saber la realidad. Y entonces descubres en el primer capítulo, esto no hago spoiler, que les sacan... Porque tú dices, me quiero salir, entonces te está obligando a que te saquen. Te sacan del silo y entonces los habitantes del silo ven una imagen que salen y se mueren. Pero te enseñan que realmente lo que están viendo los del silo no es lo que está pasando fuera. Te va a crear ansiedad eso. Es muy buena la serie. Son angustiosas. Bueno, buena la serie y bueno el aceite. De Navarra, con las mejores aceitunas. Ahí estás. En directo, en abocados, para hacer una vinagreta. Vale, aceite en crudo. Con todo el sabor de la oliva navarra. Aceite de temporada. Vale, ¿qué es lo que va a hacer este aceite? Una vinagreta con la lima y la menta, pero nos va a dar todo ese sabor a crudo que necesito en este plato de melón. Vale, voy a bañarlo. Fíjate el color del aceite. Maravilloso. El aceite de oliva virgen extrahursante es cupá selección. Tenéis, o sea, de lo mejor, lo superior. Y además kilómetro cero. Aceite navarro. De aquí, de aquí. Oye, ¿te parece si marinamos esto un poquito? Necesito tres minutos para elegir un plato y montar. Y emplatar. Eso es. ¿Vas a emplatar tú o tu cibor? Mis manos. Bueno, pues vamos sacando canchitos de sardina. Ahí. Ahí, canchitos. Vale, tampoco hay que poner mucha sardina porque la sardina... Es potente. Es potente. Eso es. Entonces, cogiendo así. Vale. Ahí. Ahí. Pescada azul. Buen pescado azul. Vamos allá. Y nos vamos... Mira, para una cosa, para la que sí vale la inteligencia artificial, que me ha parecido muy guay, es para cuando no quiere ir a trabajar. Pues ya. Y tenga ahí como... Bueno, pues dejé preparados mis discursitos. Te mando a Gabriela. No, te voy a mandar a Gabriela. Mira, escúchala. Hola, Marcos. Soy Gabriela en versión virtual. Como puedes ver, o mejor dicho, escuchar, aún no está al 100% depurado el tema de clonar voces al día de hoy. Pero solo es cuestión de tiempo... No lo he grabado yo, eh. ...que sea imposible distinguir esta voz del original. Y yo que pensaba que era única e inimitable. En fin. Eres Gabriela, modelo GPS. ¿Eh? Qué fuerte, ¿no? Ya te dije. ¿Para qué utilizarías tú una voz de inteligencia artificial? Porque he de aclarar que yo no lo he locutado, o sea, tú lo escribes, así que igual si recibís un mensaje mío diciendo cualquier cosa, voy a tener que poner una palabra clave para mis familiares y amigos, porque esta cibor se parece mucho a mí. Pues fíjate, cuando llaman al restaurante que quieren hablar conmigo... ¡Ostras! ¿No? ¡Ostras! Eh, para preguntarme recetas y tal. ¡Buah! Eh, que coja mi hermana, que es la que coge. ¿Escribe lo que contesta? Eh, no, no, no. Yo me imagino que es un micro que ya lo dobla, ¿no? No, no, no. Lo escribes, yo creo. ¿Ah, sí? Sí. Pero da igual mejor. Pues hay que mejorar eso. Hay que mejorar. Hay que hacer que al momento lo haga. Entonces que mi hermana les diga, sí, echas el pimentón y tal. Y todos estamos más tranquilos. ¿Sí? Ahí tenemos. Bien de aceitito. Ahí. Qué deluxe, ¿no? Es un buen aperitivo de verano para el restaurante. Igual más finito, ¿eh? Que no dices nada y se van a esperar que sea una patata. Estoy seguro. Un aperitivo de restaurante, sí, sí. Ahí estás. Miércoles 7 de junio. El Teleberry viene cargado de noticias. Que a mí me gusta contarles. Que han hecho. Que hay gente que se ha perdido la primera parte. Para cuando no tenemos mucha pasta he alargado la preparación del changurro un poquito con bechamel. Lo he gratinado con queso. Muy bien. Y segundo... Del centollo, que no has dicho que era. Eso es. Eh. Y luego he cogido el melón, le he puesto algo de sal y lo he marinado en el mejor aceite de Navarro. ¿Vay? Y le he puesto una sardina y hierbabuena encima. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque estamos con Sonia y Selenia. Selenia. Muy bien. Hemos estado en el Tacunga de Donosti y en la frutería Udonda en Mercado de Locas. Y es súper interesante. Maravilla de colores y sabor. Con lo de inteligencia artificial y de todo. Os vemos mañana aquí en ETV2. Gracias, buena noche. Gabor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!